En mayo Cazavisión vuelve a sorprenderte con una oferta insuperable, 744 horas de televisión dedicadas a la caza. Este mes el Corfo es nuestro gran protagonista, con ejemplares singulares y lances memorables en territorios lejanos y cercanos. Nuestra oferta en Cazamayor la completan los osos canadienses, los rebecos cántavos, los jabalíes centroeuropeos, los venados de la Sierra de la Culebra y la fauna africana del Limpopo. En Cazamenor disfrutaremos de acuáticas y zorzales y, como no, de la sabiduría de nuestro mejor compañero de caza, el perro. Este mes nuestros ayudantes caninos serán bracos, bretones, ovencos y pachones. En Cazavisión mayo deja de ser el mes de las flores y se convierte en el mes de la caza. Disfrútala en nuestra compañía.